Hola, me llamo Rafael y he doblado a Brad Pitt en Slippers Vale, pero... Sí, bueno, da la casualidad que lo he doblado en esa película, normalmente se dobla en Barcelona Buena idea, Joe ¿Has leído últimamente El Conde de Montecristo? Cuando lean esto... Yo lo leo todas las noches Leo palabras como vengar Aquí tienes Dulce y tierna venganza Estarán camino a la gran aventura para la que llevan preparándose dos años Hemos ganado Tres millas subiendo, tres bajando Hemos ganado, señor Miyagi, hemos ganado Ni hablar, no pienso También doblé al personaje cuando era pequeño, también ¿A quién? Al famoso Ralph Macchio de Karate Kid ¿Puede un oso cagar en el bosque? Sí, sí ¿A qué se debe el retraso, Capitán Sobel? Slippers Slippers Silencio Silencio